Música Hermano, tu que ministras, el pueblo del señor Sigue siempre adelante, pues contigo va el señor Recuerda que por tu esfuerzo, te corona el señor Música Más de una vez yo te he visto, llorando en el altar Música Quizás por uno que quiere, sus pasos volver atrás Pero te llenas de gozo, al poderlo rescatar Música La voz de Cristo oirás, cuando en su presencia esté Venida a mi buen siervo fiel, en lo mucho te pondré Música Por cuidar siempre a mi pueblo, al que con sangre compré Música 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 La voz de Cristo oirás, cuando en su presencia esté Música Venida a mi buen siervo fiel, en lo mucho te pondré Música Por cuidar siempre a mi pueblo, al que con sangre compré Música Hermano, tú que buscas, el rostro del señor Música A ti postrado, en el altar te puedo ver Música Quiero que me digas una cosa Música Cuanto tiempo, el señor te hizo esperar Música Calla, no me contestes tú Música 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 Porque tu respuesta yo aún la sé Música Yo como tú, un día le pedí Música Música Las fuerzas para caminar Como a ti el Señor me escuchó Y hoy te invito a cantarle a mi Señor En mi canto yo quiero decirles Que enfermo en mi cama me encontraba Y el Señor a su siervo se envió Y ungiéndome con aceite el Señor me levantó Calla, no me contestes tú Porque tu respuesta yo aún la sé Yo como tú, un día le pedí Las fuerzas para caminar Como a ti el Señor me escuchó Y hoy te invito a cantarle a mi Señor A mi Señor Vengo a cantar esta noche Porque él tuvo de mí misericordia Por eso yo le canto agradecido Un año más me guió en su camino Gloria, aleluya, bendito sea su nombre Por los favores que recibí A cada paso su mano sentí Y hoy te invito a cantarle a mi Señor Llevo unos años Señor, en tu camino Y hoy recuerdo que en todo fuiste conmigo Cuando enfermo Cuando enfermo estuve Me sanaste Grande es tu amor y tu poder Señor de los cielos Gloria, aleluya, bendito sea su nombre Por los favores que recibí Por los favores que recibí A cada paso tu mano sentí En tu tiempo En tu tiempo Cuidado Cuidado El de mí Y hoy recuerdo Y hoy recuerdo La ciudad se vistió de gala, porque en ella nacía el Salvador. Él venía cumpliendo su palabra, la que dijo en el libro de Isaías. Por tanto, yo mismo que hablo, en aquel día yo estaré presente. Y mi pueblo sabrá mi nombre, lo grabaré en lo profundo de su ser. Pero no, su pueblo no entendió, que aquel niño era su Dios, y nunca le aceptó. Pero no, su pueblo no entendió, que aquel niño era su Dios, y nunca le aceptó. Habiendo hecho su obra redentora, y hacia el cielo, ya para ascender. El mandamiento dio a sus amados, que anunciaran la palabra de salud. Y habiéndose acordado de nosotros, le aceptamos con todo el corazón. Y su sangre, lavó nuestros pecados, y a hoy, las gracias Dios le dio. Pero no, su pueblo no entendió, que aquel niño era su Dios, y nunca le aceptó. Pero no, su pueblo no entendió, que aquel niño era su Dios, y nunca le aceptó. Ya viene muy pronto mi Cristo en las nubes, sí. Viene por un pueblo que él escogió. Esa fue promesa que a los suyos les dio Jesús, cuando en una nube al cielo ascendió. Música San Juan ya miró una gran multitud, Eran todo pueblo, naciones y lenguas. Todos ellos vestidos de blanco, Música Y daban la honra y la gloria a mi Cristo. Música 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 Déjame decirte mi hermano, que tú y yo, Música Ya fuimos lavados por Cristo Jesús, Música Y nos dio esperanza de ir a vivir con él, Música A esas mansiones que él nos preparó, Música San Juan ya miró una gran multitud, Música Eran todo pueblo, naciones y lenguas, Música 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 Mi vida en el mundo fue vacía, Música Vivía en los vicios y el error, Música Lloraba sin tener ningún consuelo, Música Pues en el mundo no existe el amor, Música Aquel día jamás lo olvidaré, Música En el que Cristo tocó mi corazón, Música Él ha dado la felicidad a mi ser, Música Y en mis angustias, Él me da consolación, Música Música Hoy te entrego lo que un día recibí, Música El evangelio que trae salvación, Música En tus problemas Dios te quiere ayudar, Música Y tus pecados Él te quiere perdonar, Música Aquel día jamás lo olvidaré, Música En el que Cristo tocó mi corazón, Música Él ha dado la felicidad a mi ser, Música Y en mis angustias, Él me da consolación, Música Música Yo sé que mi Cristo vive, Música En la tumba no está, Música Por eso le sirvo confiado, Música Y en este mundo le brindo dolor, Música Quizás, Quizás, Te sorprendas mi amigo, Al no poder contemplar, Al Dios invisible a quien sirvo, Que está presente en este lugar, Música Si, Yo he creído, En un Dios, Que vive, Música 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 De las estrellas, A donde un día, Me llevará, Música Quizás, Te sorprendas mi amigo, Música Al no poder contemplar, Música Al Dios invisible a quien sirvo, Que está presente en este lugar, Música Si, Yo he creído, En un Dios, Incorpóreo, Y, En espíritu, Y olé de adorar Pedro, ¿me amas? Sí, señor, tú sabes que te amo Señor, tú sabes que te amo Tú que conoces todas las cosas Tú sabes que te amo, mi señor Más de una vez esa pregunta se escuchó Si me amas apacienta mis ovejas Yo como Pedro, mi señor, trabajaré Este talento que en mis manos entregaste Y sé muy bien que al final escucharé Con siervo fiel en lo mucho te pondré Música Hoy te pido, mi Jesús Que no te apartes Cuando la lucha O el desaliento llegue a mí Pues con tu ayuda, mi señor, trabajaré Lleno de amor, mis alabanzas Yo como Pedro, mi señor, trabajaré Este talento que en mis manos entregaste Y sé muy bien que al final escucharé Y sé muy bien que al final escucharé Con siervo fiel en lo mucho te pondré Música Música